Hola amigos como estan? Soy Javier Abrego Hernández Este es un nuevo video para mi canal Ayudando a gente que no puede ver Programas en su televisión Por que? Por el apago analógico del 31 de diciembre Por que paso esto de las televisiones Que nos dio el gobierno Bien, pues vamos Lo que vamos a hacer primeramente Es conectar una antena arriba de nuestra casa Si hay una antena De BTV hay que tratar de alejarla Porque si la tenés muy cerca No nos va a agarrar ningún canal Bien, aquí lo que vamos a hacer primeramente Es apretar en nuestro control Input Y le vamos a cambiar A Le vamos a cambiar a TV Le damos Enter en TV Dice por favor Iniciar autobúsqueda Ok, muy bien, de la autobúsqueda Le vamos a dar menú Aquí en nuestro control menú Y nos vamos a ir hasta canal Y aquí en canal Aparece como Antena Cable La vamos a cambiar Antena Está en cable Lo vamos a cambiar en Antena Le damos Ahí Y aparece Autobúsqueda Pues bien Vamos a darle Enter en autobúsqueda Dice iniciar autobúsqueda De canales Le damos que sí Y bien Pues nuestra tele va a empezar A buscar los canales Ahí está avanzando Y vamos a ver Que pasa Y como vemos Aquí ya lleva Tres canales Digitales Y vamos a seguir esperando A ver cuántos canales Lo voy a encontrar No voy a dejar de parar Para que vean Que no Que no sirve O algo así Pero bien Lleva tres canales Miren Ahora lleva cuatro Bien Vamos a esperar Recuerden todos los pasos Poner una antena Normal No es necesario Comprar la antena Que para HD Y que todo eso Y pues aquí Le estamos enseñando El video De cómo hacer Recuerda Que hay gente Que no puede hacer esto Para eso estoy haciendo Este video Y Ayúdame A compartir este video Para que la gente Pueda Hacer lo mismo Con sus pantallas Y no se pierda Su novela Fabolita No en realidad Compártanlo en verdad Para ayudar a muchas personas Que lo necesitan Y pues ¿Para qué más? Para usar un buen uso De la televisión Bien Ya está por acabar Creo Y ahorita Bien Está así Si escuchan algo de ruido Es porque Estamos limpiando la casa Pero yo quise hacer el video Porque me lo están pidiendo En Facebook Gracias a nuestra amiga May Hernández Que Hemos estado Checando Cómo hacer esto Y pues Gracias a todos Se está pudiendo No olviden Dejar Voy a dejar En los comentarios Este link Del canal Javier Abrego Para que se suscriban Para más videos Recuerden Regalarme Un pulgar arriba Y suscribirse a mi canal Si les gustó el video Bien Ahí apareció así Y mire Tenemos Televisa Televisa En HD No hay nada No hay nada Peor para una madre Que el dolor De una hija No sabemos Televisa Ahora le damos Chanmas Sí Cambiamos Al Tenemos una película En HD Le seguimos cambiando Y encontró El 7 Ok Esto está muy fácil En realidad Recuerden los pasos Miren el juguetón En verdad Eso no es mentira Háganlo Y así encontrarán Recuerden todos los pasos Y bien Esos son los canales En realidad son varios Oh oh ¿Qué pasó? Ah no No pasó nada Solo apretó otro botón Bien Pues ahí están los canales En HD Miren la calidad Del HD Eso está muy 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 bien No olviden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y gracias Esto ha sido todo Soy Javier Abrego Hernández Comparte el video Estudar ¡Suscríbete!